Hasta el 5 de agosto, aquellas personas que lo necesiten pueden solicitar una ayuda para el alquiler. Los interesados tendrán que cumplir con una serie de requisitos para poder beneficiarse de esta subvención. Pueden conseguir más información a través de la página web de la Junta de Andalucía. La delegada de Asuntos Sociales, Patricia Recio, informa de la convocatoria por parte de la Junta de Andalucía de una ayuda al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados. La subvención convocada va dirigida a personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente e ingresos limitados. Así se tendrán en cuenta los datos relativos a la unidad de convivencia, debiendo aportar un certificado colectivo de empadronamiento emitido en 2016, con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda. La persona solicitante tiene que tener residencia legal en el territorio nacional y no puede estar incurso en ninguna de las circunstancias de las establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38-2003, de 17 de noviembre. En concreto, tiene que estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social. La fecha de inicio del contrato tiene que ser igual o anterior al periodo para el que vaya a pedir la ayuda. Si desde el 1 de enero de 2016 ha tenido varios contratos de arrendamientos consecutivos, debe aportar todos ellos. El límite de renta del contrato será de 500 euros mensuales. La ayuda no alcanzará a quienes tengan relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o ser su socio o partícipe con el contratante, ni a quienes dispongan de la titularidad o de algún derecho que permita usar otra vivienda. La suma de ingresos de todos los componentes de la unidad convivencial no puede sobrepasar un límite determinado que se calcula en función de la composición de la unidad de convivencia. La subvención alcanza el 40% de la renta de alquiler de la vivienda sin que pueda superar 200 euros mensuales. Podrá complementarse esta ayuda hasta alcanzar un máximo del 80% a las personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social. El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 5 de agosto. En la dirección web que ven en pantalla encontrarán toda la información necesaria.